¡Fuera Godó! ¡Fuera Godó! ¡Fuera Godó! ¡Fuera Godó! ¡Fuera Godó! Con el grito de fuera Godó y fuera Chilangos marcharon el día de hoy lunes cientos de elementos de la policía Michoacán en la ciudad de Morelia y en las diferentes regiones de la entidad. Los uniformados exigen pago de seguros de vida para las familias de los oficiales que han caído en cumplimiento de su deber, uniformes, equipo armamento y salarios dignos. Desde temprana hora comenzó la protesta. En la capital, Michoacán, los agentes se reunieron en el monumento al general Lázaro Cárdenas para después avanzar por la avenida Madero hasta llegar a Palacio de Gobierno, esto con la espera de ser atendidos por las autoridades estatales. También se manifestaron los efectivos de las regiones Zamora, Uruapan, Jiquilpan, Huetamos y Tácuaro y los uniformados que están asignados a la vigilancia de la meseta Purépecha. Estos últimos, junto con la gente, hicieron bloqueos carreteros y quemaron por lo menos dos vehículos. Los policías traían diversas pancartas en las que se leía Todos somos policía Michoacán, no al desarme, no queremos chilangos en Michoacán y fuera Godoy de la SSP. En total fueron más de dos mil personas las que se manifestaron en Morelia y en los diversos puntos de la entidad, la mayoría de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, las otras personas que se unieron a las protestas, son los familiares y los amigos de los guardianes del orden. Apenas el fin de semana anterior, el secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, se reunió con los comandantes regionales de la institución, a quienes les aseguró que no habría despidos y que el objetivo es incentivar la profesionalización de la policía y analizar el ofrecer mejores salarios.